El ex vocalista de la banda salvadoreña Freeway, Carlos Ruano, muestra orgulloso que ha perdido 50 libras de peso y tiene un cambio espectacular. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñame a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Llegó el fin de semana y Mónica Casamiquela lo sabe, la guapa presentadora de TCS sacó del armario un sexy vestido rojo que dejó atónitos a sus admiradores. Y es que con un corte en la parte superior de la pierna, Mónica la enseña y vaya que dejó impresionados a todos con su belleza. ¿Qué tiernas fotos compartió Georgina Cisneros en sus redes sociales? En ellas mostró cómo era de pequeña. Esto lo hizo para que sus seguidores vieran el enorme parecido que tiene con su hijo. Y es que ambos parecen como dos gotas de agua. Georgina dice que es la prueba innegable de que sus genes triunfaron con su hijo. La empresaria salvadoreña estadounidense Iris Palmer mostró muchísima piel con unas fotografías en una piscina. Ella, recordemos, es una de las íntimas amigas de Kylie Jenner y casi como ellas, se muestra orgullosa de su cuerpo y no tiene miedo de mostrar sus curvas. Obviamente sus seguidores no tuvieron reparo en piropearla y decirle lo guapa que está. Despampanante, así se ve la conocida baby Pikachu Vanessa Herrera. En un lujoso vehículo se tomó esta foto donde aparece solo con una pieza de ropa y dejando a sus fans impactados. Vanessa siempre se ha mostrado tal como es en sus redes y esta vez no fue la excepción. Y vaya cambio físico que ha tenido el cantante salvadoreño Carlos Ruano. El ex vocalista de la banda Freeway contó cómo en un año ha logrado perder 50 libras de peso. Carlos contó de los malos hábitos que tenía y cómo un buen amigo doctor le dijo que hiciera ejercicio, de lo contrario podría morir. Ruano cuenta orgulloso y muestra el increíble cambio que tiene ahora, donde aparece más saludable y con mucha más energía. Muy bien por él. Nuevamente mandamos una felicitación a Carlos por esa determinación en seguir bajando de peso. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell Salud y Belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales en Boulevard Orden de Malta Plaza Montecristo, local 14 en Santa Elena Antiguo Cuscatlán. O si no en calle Cuscatlán número 448 entre la 83 y 85 avenida norte de la colonia Escalón. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.